La Dirección Regional de Educación de Apurima, a través de las unidades de gestión educativa local, en el marco del Plan Educativo Regional Escuelas Apurima, realizará la segunda evaluación regional de aprendizajes ERA 2018. Este 17 y 18 de octubre se evaluará en las áreas de comunicación y matemática a los estudiantes del primero al sexto grado de primaria, mientras que para el segundo grado de secundaria la evaluación será en comunicación matemática y CTA. Invitamos a los estudiantes, padres de familia y autoridades a participar de esta fiesta académica, que resume el esfuerzo de los docentes y estudiantes de la región Apurima, todos juntos por la mejora de los aprendizajes. Es un mensaje del Gobierno Regional de Apurima, a través de la Dirección Regional de Educación.